Hola, soy Alma Galván del Sacramento Better Business Bureau y este es Torch Talk. Hoy vamos a platicar de los dos préstamos que está ofreciendo el SBA, mejor conocido como el SBA, durante esta pandemia para los pequeños negocios a nivel nacional. Por favor, tenga en cuenta que la información de estos dos préstamos está cambiando drásticamente. Para información actualizada, a favor de visitar www.sba.gov. Comencemos con el préstamo del Idle. El Idle solamente ahorita es disponible para las compañías que están en agrícola. Para aplicar para este préstamo, necesita ir directamente a la página de web del SBA, que es sba.gov. Para aplicar para este préstamo, también se necesita una verificación de crédito y el primer pago no lo debe de pagar hasta 12 meses después que ha recibido su préstamo. El término de este préstamo es de 30 años y es lo mismo para todas las industrias. Una parte del Idle se puede dar por adelantado. Le pueden dar $1,000 por cada empleado para llegar a lo máximo de $10,000. Vamos a continuar con el PPP. El PPP tiene la cantidad máxima que usted puede sacar de $10 millones de dólares. Si usted aplicó para este préstamo después del 5 de junio de este año, el término de usted para este préstamo es automáticamente 5 años. Si usted aplicó antes del 5 de junio de este año, tiene que usted platicar directamente con su banco para ver si le pueden cambiar el término de dos años que tiene ahorita hasta 5. Un nuevo cambio es el periodo cubierto. Ahora es 24 semanas o hasta el 31 de diciembre del 2020 el que llegue antes. Tenga en cuenta que el periodo cubierto significa la cantidad que usted puede utilizar para que los fondos sean perdonables. Otro cambio nuevo es la cantidad de dinero que usted puede utilizar que no cubre las nóminas. Esto viene siendo de 25% a 40%. Lo que usted puede utilizar ese dinero o estos fondos es directamente a sus rentas o sus utilidades. Los gastos de nómina permitidos también han cambiado. Anteriormente, usted podría utilizar 75% del préstamo para cubrir el sueldo de sus empleados. Ahora esa cantidad ha cambiado a solamente 60%. Si usted recibió fondos del PPP, usted tiene hasta el 31 de diciembre del 2020 para que sus empleados regresen para atrás al trabajo. Y para terminar, el primer pago no lo tiene que hacer hasta 10 meses después del periodo cubierto. Si usted tiene más preguntas sobre este préstamo o necesita ayuda con su aplicación, tenga en cuenta que el SBDC, mejor conocido como el Small Business Development Center, tiene centros por todos los Estados Unidos donde le pueden ayudar a usted directamente en español totalmente gratis. Para encontrar el centro más cercano a usted, a favor de visitar www.americasspdc.org. Para obtener más información para su negocio durante esta pandemia, a favor de visitar www.bbb.org. Soy Alma de la Sacramento Better Business Bureau. Recuerden que le hagan like a este video y suscríbanse a nuestro canal para más información como esta y otros Torch Talks.